Hola comunidad Bartolina, quiero informarles que en las pasadas elecciones salimos victoriosos como Edil de Usaquén, con 3.000 votos. Hace dos años me gradué de esta institución que tanto quiero y hoy regreso con toda la voluntad de dar ejemplo, ejemplo a una generación que sí le importa hacer un cambio real en el país. El liderazgo ignaciano fue fundamental, especialmente el logo de ser más para servir mejor, no ser más para aplastar al otro, sino para brindar nuestras potencialidades al servicio de la comunidad. Eso es lo que vamos a hacer, servir, llegar a la política con vocación de servicio, emanar a San Ignacio, a San Bartolomé con su excelencia humana y proyectar las ocho dimensiones del ser a lo largo de la localidad. Es una oportunidad para inspirarnos, para trabajar, para hacer y sobre todo para dar ejemplo. ¡Gracias!